En el aspecto político hay un elemento político que se ha añadido, que es su renuncia. Y yo sí creo que hay que evaluarlo, como sucedió en muchos casos cuando... ¿Eso no lo exime de la investigación? No, absolutamente. Para mí ese tema ni siquiera se tiene que analizar, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me preocupaba que se hubiera demorado tanto, y esto pudo haber sido en el momento en que el presidente se lo pidió, que es cuando yo hubiera renunciado, creo que hubiera renunciado a cualquiera, que tenga un poco de carrera partidaria y sepa que un pedido es una orden, dicho con mucha elegancia, pero creo que se ha demorado mucho y que habría que analizar su conducta. Es decir, un poco lo que pasa con Movadef, ¿no? Vayendo a los extremos. ¿Qué es lo que realmente quieres? O sea, ¿quieres dejar de levantar banderas terroristas o quieres que yo acepte tu inscripción? O sea, ¿quieres en realidad demostrarnos que has cometido un error y que te has arrepentido y que no vas a volver a cometerlo y que tienes la oportunidad en estos cuatro años como congresista de demostrar que, bueno, fue un error, pero que eres un hombre que puede aportar mucho al Perú? ¿O lo que quieres es librarte de la investigación y de la sanción? O sea, creo que Che Jade, que es evidentemente un buen abogado, nadie puede dudar de eso, ha sido un mal abogado de sí mismo. Y la estrategia, la quizás equivocada, la ha manejado de manera desacertada, y ahora renuncia cuando ha debido renunciar al principio y evitar quizás todo este problema que se ha creado. Porque en realidad lo que yo siempre he sostenido es que el probable tráfico de influencia o el patrocinio ilegal, como aquí lo ha dicho Marisol, se da no por ser congresista, sino por ser vicepresidente. Si un general viene pagando su propio pasaje con lo poco que ganan los generales de 300 dólares para almorzar con él, no es por ser congresista, porque nosotros lo llamamos y no viene nadie, sino por ser vicepresidente, es decir, parte de la cúpula del gobierno. Esta es una decisión importante, política, que es lo que se buscaba en la acusación y que hoy día la toma a mi mover tardíamente, pero tampoco podemos desestimarla porque es tardía. Yo creo que es importante... Bueno, quiero recordar una frase que dijo el señor Chejade al momento que se conoció todo este escándalo. Chejade dijo, yo no renuncio porque soy inocente. Por tanto, el día de hoy, que se pueda confirmar la renuncia ante el presidente y ante el Congreso de la República, podemos entender entonces que sí hay una culpabilidad entonces que está reconociendo el señor Chejade, y por tanto, habría que ver la responsabilidad penal que por consecuencia a él le corresponde. Y es que justamente el informe que hizo Marisol Perestello, que además fue impecable y que además fue aprobado por mayoría en la subcomisión que integramos, inmediatamente esto tiene que tener una consecuencia y lógicamente tiene que pasar al pleno el día de hoy aprobarse y luego pasar al pleno.